Muy buenas tardes, soy Rodrigo García, director de Tandru, que incluye Tandru Sports y Tandru Tours. Buenos días, Rodrigo García, si te mueves para allá, para que salgamos un poquito más, un poquito más, ahí estamos. A ver, tú fuiste el que trajiste primero la pelota a Nassó. Así es, cuando en los primeros años que se jugó el torneo, el de Acapulco, el ATP 500, se empezó en los primeros años y se jugó con Nassó. ¿El Acapulco se jugó con Nassó en el 2000? El que era en el club alemán. Ah, de 1993 a 98, porque se dejó de hacer un año y luego pasó al 2000, 2001 allá. Bueno, ¿y luego qué pasó con Nassó? Pues Nassó, llegó Jet a nosotros y Jet nos dijo que no podríamos manejar otras marcas, entonces tuve que dejar a Nassó. Cuando tú agarraste Jet, nadie la conocía en México. Casi nadie. Y esa fue una labor que yo tuve el gusto de compartir contigo, de trabajar lo que fue la marca Jet. Sí, y algo que muy pocos saben, la pelota Jet fue diseñada por su servidor. Estuve haciendo pruebas casi por más de seis meses, pruebas y pruebas con jugadores, hasta que creamos una pelota que se pudiera jugar un buen tenis en la Ciudad de México, a la altura de la Ciudad de México. O sea que tú le diste, ¿cuántos años estuviste con Jet? 25 años. Dios. De hecho muchos me conocían como Rodrigo Jet García. Rodrigo Jet García. Ok, corte.